Hola gente, estoy acá, voy a estar reaccionando a más ni menos que una de las mayores colaboraciones que he estado esperando desde que supe que iba a hacerse, y amigo Tote King con Gera MX Estoy alucinando del momento que dijeron que iban a hacer tema Amigo, no puedo crearlo, Tote King es un rapero que me gusta, de España Gera MX es mi favorito en México, lo voy a decir así, claro Guau, se juntaron dos bestias, he escuchado tema de Gera MX donde nombra a Tote King Diciendo que, yo entendí todo por una sola del Tote, algo así, en algunas barras Guau amigo, me preparé un mate y todo para esta ocasión, solo para esta ocasión Vamos a darle gente, vamos a ir comentándolo, pueden dejar su like Todo bien bro, es el cachorro man, Tote, que dice Gera compi, díselo hermano Suelto una lírica de esas que de pronto solo me sale, en la tierra y el amor cabrón todo se vale No ve y cale, sino pa' que le sale, palabras alfileres hago que todas te calen Pa' amigo, empezó bastante bien, un pumpa pasillo lo que hace Gera MX que normalmente me encanta Guau Vamos a ver que onda con esta conexión que están grabando cada uno en su estudio Si dirá que cale, lo grabé pa' los catorce, sé bien como te tratan cuando nadie te conoce Pa' que voy a subir de la calidad de esto amigo No sé si me va a frotar la computadora por ver de esta calidad Pero vamos a intentarlo Solo escuché de Juani, mi álbum un tsunami El cachorro está brillando como una tarta en Miami Mami, mami, no es mío pero dame Un beso prohibido que tu veneno derrame Sírvete con ramen, hoy que no me llamen Por mí que la mamen, que me odien o me amen Todo me está dando igual, solo me retumba el beat Mi mano si detenecia, quiero escribir Guau, lo de efecto amigo Obviamente que esto está todo re preparado O sea, re bien hecho Desde lo visual Hasta la lírica amigo, me imagino que la da romper Puro hit, no lo sé Rick A veces parece falso Pero disfruto de todo porque comencé descalzo Ya sabes No, escucharon esa voz Su melódica fue muy zarpada A veces parece falso Pero disfruto de todo porque comencé descalzo Ya sabes La fama El éxito obtenido Hasta papi fumaría conmigo Si estuviera vivo Creyente de sueños Vivo de lo que escribo Me guardo los secretos Con mi sombra de testigo ¿Te imaginas? Que Esta fuera la reacción de todo Creyente de sueños Vivo de lo que O sea, cuando le pasó la parte De Geramex Que locura Que puta locura Amigo sería Y puede ser verdad Que justo ahí se la estoy pasando Y el escuchar la parte de Geramex Y ahí voy haciendo No 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 Escribo Me guardo los secretos Con mi sombra de testigo Agarre vuelo Y me pegue de pronto Yo si te extraño Nunca sabrás cuánto Todas las noches Siempre me pregunto Cambiar la vida Pero nunca tanto Pa Esa voz Melódica de fondo Me encanta Te juro que me encanta La voz así Así Realmente Soy mucho De esa voz así Agarre vuelo Y me pegue de pronto Yo si te extraño Nunca sabrás cuánto Todas las noches Siempre me pregunto Cambiar la vida Pero nunca tanto Agarre vuelo Y me pegue de pronto No Cora continúa Con el estribo Amigo Muy buen Pa Muy buen lugar ese Para grabar O sea Muy amplio Yo si te extraño Nunca sabrás cuánto Todas las noches Siempre me pregunto Cambiar la vida Pero nunca tanto Agarre vuelo Y me pegue de pronto Yo si te extraño Nunca sabrás cuánto Ah Que buenos flows Se conectan Amigo Que buen flow Todas las noches Siempre me pregunto Cambiar la vida Pero nunca Ahora La parte de Jera Ha sido un 10 Vamos a ver si esto Sigue manteniéndose Nunca tanto Un día sentado en clase Y al día siguiente Grabando demo Un piso de alquiler Con dos platos Y un colchón en el suelo Me pegue de pronto Compadre Pa mi era solo un juego Un día comiendo Sango Y al día siguiente Comprando un kilo Es curioso El tipo que antes Ni tocabas con un palo Amigo Como empezó Tote Ay Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay en colaborar y tuve todo lo que pude soñar hasta que supe que a mi padre no lo trae de vuelta a la plata del rap igual muy bueno el mensaje ese como más motivador puedo decir pero esa otra fue al re cruda bien dura amigo pero de verdad o sea pero igual me quedo con la primera parte así que es más de que todo lo que yo hago para que vea que tú también puedes y no sé si será la edad pero sólo quiero escuchar música cuyo dolor me provoque electricidad los cristales de tu falsedad tan limpio en realidad cuando paso no lo veo coño y me hacen tropezar estoy reinando tu mierda hortera puede esperar estoy volando me espera el gerán san nicolás como después de cambio de voz muy bueno todos de la concha por el suelo echaremos por los que ya no están porque lo que nos dio el hip hop la vida se lo volvió a llevar agarre vuelo y me pegue de pronto yo si te extraño nunca sabrás cuánto ahora que lo sea todo te será increíble que luego se conecta con esto todas las noches siempre me pregunto cambiar la vida pero nunca tanto agarre vuelo y me pegue de la idea pero bueno se pasó eso y porque una barra cada uno sería la barra cada uno sería zarpado o sea serán tener la conexión una barra cada uno de este pronto yo si te extraño nunca sabrás cuánto hay gente que era toda la noche siempre me pregunto cambia la vida pero nunca tanto no amigos la rompieron la rompieron para igual sigo escuchando esa voz de la instrumental y es épica amigo el que hizo esta base es un loco amigo me encantó esa base el básquet era mi vida mirando el balón al techo tumbao la cama soñando con la primera liga no es por fardar pero en tierra rápido en el juego bueno gente me ayudarían bastante ganándose un like y suscribiéndose ahí te lo voy a subir al canal de rp etc pero recuerda que la gente que viene por gmx que tengo un canal con el chompi un amigo mío donde reaccionamos todos los mexicanos en ese canal lo dejaré en la descripción pueden pasarse y está ese canal está lleno de reacciones de gmx por si vienes por el y está listo te quina acá en este canal tengo un par la rompieron espero que hayan disfrutado que puedan dejar su like suscribirse les recuerden si están aquí es porque gmx tequín nos unió yeah